Y los vocales del Tribunal Electoral decidieron adelantar la entrega del material electoral en la ciudad de Santa Cruz por razones de seguridad. El material electoral para las elecciones primarias ya está siendo trasladado a los recintos de la ciudad. Cada técnico electoral recibe las maletas y las traslada hasta los recintos habilitados. Ya hemos arrancado muy temprano a partir de las 6 de la mañana el día de hoy a repartir las maletas en toda el área urbana. Para ello están saliendo nuestros notarios electorales con sus respectivas maletas y un efectivo policial. Preferimos hacerlo con la debida anticipación. Además debemos considerar que han habido algún tipo de amenazas y definitivamente ya nosotros no podemos confiar en que las situaciones salgan como lo hemos planeado. La titular del órgano electoral departamental espera que estas elecciones se desarrollen con normalidad. Recuerda que hay restricciones y sanciones para los delitos electorales. Los vehículos van a transitar con total normalidad. Solamente hay algunas restricciones dentro del recinto y alrededor de las cuatro cuadras. Como ser el no permitir el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el no realizar actos públicos, no portar armas peligrosas. El material electoral a las provincias ya ha sido entregado en su totalidad. Los soldados militares custodian las maletas electorales.